¡Buenas! 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 Yo sé que hay que limpiarle imagen tuya ante Silvia Yo sé que yo tengo mucha responsabilidad Pero te lo suplico No le digas toda la verdad Te lo ruego ¿Pero cómo mi hijo me va a entender Si no sabe la verdad, Leonardo? ¿Cómo mi hijo me va a comprender Si no sabe la verdad, Leonardo? Qué egoísta tú eres, Leonardo Qué egoísta Mami, ¿tú te sientes mal? ¿Tú vomitaste otra vez? No, mi amor Tenía un escalofrío, un malestar así Pero no, no vomité Qué va, mamá Yo voy a tener que llamar a Luigi Para que te vea un especialista A lo mejor tienes una gastritis Que todos los días tú te sientes mal Basta, Mónica No tengo nada Esto no tiene nada que ver con la anemia Por favor Esto es un... Ya yo hablé con Luigi Es un virus de eso malísimo que anda Tú verás que en unos días yo mejor Por favor Tu madre y yo hace tres años Que no tenemos relación Que no somos pareja No, espérate, espérate Porque yo no entiendo No entiendo por qué Cuando la gente se separa Se divorcian y punto Cada quien sigue su camino Y lo que menos yo entiendo Es que tú vas a defendiéndola Mira No nos separamos por ti Para no crearte un trauma Para que siguieras con la misma estabilidad Terminando tu carrera No nos separamos por ti Así que hazme el favor Y no ofendas más a tu madre Mira Por mucho que me lo quieras adornar A mí sí no se me olvida La cara de mi madre Besándose con un tipo En medio de la calle Como si fuera una... Oye, me respetas Me respetas que yo soy tu madre Si tú no quieres que yo te parta la boca Como nunca lo he hecho No se te vuelva a ocurrir Ofender a tu madre Y estate tranquilo Que tú no eres un chiquillo Es cierto Que no supimos manejar las cosas De la mejor manera Pero fue pensando en ti Con la mejor intención No nos separamos por ti Tu madre es joven Y tiene todo el derecho De encontrarse un hombre que la ame Así que ya lo sabes todo Mira No hay nada que ocultar A ver, y entonces ¿Por qué fue que se separaron, eh? ¿Porque te buscaste a otro? No Yo siempre amé mucho a tu padre Silvio El amor se acaba Eso lo vas a aprender con los años No siempre que uno se separa Es porque aparece otro de por medio A ver Entonces explícame ¿Por qué ella tiene que tener a otro Si tú no tienes a nadie? Bueno, no lo tengo ahora Pero eso no quiere decir Que no lo haya tenido O que no lo vaya a tener Yo tampoco soy un santo Mijo Vamos a resolver esto los tres Como la familia que somos Una familia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Dormí? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Nada? ¿Y por qué no comes? ¿No es que yo estoy comiendo? Ah, sí Uf, bastante No tengo hambre Es un buen sitio No había ninguna Papi No podemos volver a caer en lo mismo ¿Tú quieres que yo llame al psiquiatra? ¿Eh? A mí me da lo mismo Ah, ¿te da lo mismo? Papi, por favor Tú no puedes estar con ese desinterés por la vida A ver, mira No has pensado Tener una nueva relación ¿Qué te pasa, Rubencito? ¿Qué? No, no, no ¿Qué sí? A ver, no es que Tener una pareja sea la única motivación en la vida Pero Pero te digo yo que ayuda Dale No, Rubencito Yo no tengo cabeza para nada Tú sabes perfectamente Que a mí la única mujer Que me interesa en este mundo Es tu madre Nadie me Pues andas muy mal Andas muy mal Porque Llané es agua pasada No sigas con lo mismo y lo mismo Por favor A ver, dime Dime que por el barrio No hay ninguna jebida Que le eches el ojo Dime ¿Alguna clienta? Rubencito Te ha dicho que no Que no me interesa Más ninguna mujer Que este mundo Que Llané Consistencia La tuya Ay, papi Tienes que acabar De salir de ese bache Dale, come Come No tengo hambre Dale, mira La moto me hacía a mí Mira Mira el trozo El avioncito Dale Abre 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 Silbio 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 Abre 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 ¡Eh! ¿Me ha ido a arra, por favor? Sí, por favor, te lo voy a agradecer Se ve que el arro estaba bueno, ¿por qué es todo pesado? Sí, sacaron algunas cosas Bueno, realmente todo estaba carísimo, ¿no? Pero bueno, algo se pudo comprar Sí, todo estaba carísimo Oye, ¿y tu mamá? Ah, bien, bien, en el piso ¿Cómo? Viendo novelas tú, que es Ah, y seguro que con Rosa No, no, a Rosa le doy un respiro Que Rosa se porta súper bien, pero tiene que descansar Mejor que si fuera mi tía, vaya Ya, voy a agradecerle a tu mamá De verdad, por el trabajito que me consiguió Ahorra mucho Martina, ¿no? Sí, igual si se entera de algo más, que me avise Es que son muy pocos días y necesito, bueno Algo más para calzar y poder pagar el alquiler Eso ya lo digo ¿Te pesa mucho? No, es un hombre para responder Ponlo en la parrilla, si quieres ¿Estás bien? No No estoy bien, siéntate Siéntate para contarte No Dime, Patrick. ¿Cómo que dime, Silvio? Parece mentira que me hayas dejado sola, te hayas desaparecido y ni siquiera me hayas llamado. Y es que yo no sé ni qué yo hago llamándote. Discúlpame, Patricia. Lo sé. Yo sé, pero es que hoy hoy he tenido una tarde que no te puedes ni imaginar. Dime, yo voy a ir a tu casa, pero es que tengo la cabeza loca y tampoco te quiero hacer pasar por malos ratos. Mi amor, yo soy tu pareja y tú no me haces pasar malos ratos. Los malos ratos los tenemos que pasar juntos. Lo que sí me hace mal es que me dejes sola y no quieras estar conmigo. Estoy en casa de Armando, pero no le voy a decir nada a mi espadero, ¿oí? Yo pasé por tu casa y me dijeron que te habías ido con una mochila. ¿Tú estabas ahí? No, 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 sí, ya yo me fui de ahí. Mejor voy para allá para la casa de Armando y así aprovecho y lo veo. Que, que bueno, con todo este tema del disco no lo he visto. Y que bueno, que bueno, se da buena contento. Dale, beso. Nos vemos ahora. Un beso. Gracias, mi niña. Ya sabes, pero si se entera me mata. ¿Cómo? Yo le voy a decir, Patri, por favor. Gracias, mi niña. Ven, ven, ven. Ve, come, come, come. Ve. Ven. Chaque rico. Patricia viene para acá. Ah, sí. Es que voy. Muy bien. Oye, en lo que estamos. ¿Tú no decías que Marcel es el más inmaduro de los tres? Sí, compadre, pero, a ver, ese chavaco me recuerda tanto a mí cuando empecé en esto de la escuariología. Yo era sí mismo arriesgado, apasionado, inteligente en todo esto. Ya yo le dije que a mí no me parecía buena idea que él asumiera el mando del grupo. No, 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 por supuesto que no. Además, tú mejor que nadie sabe que una responsabilidad dentro de una cueva puede costar bastante caro. Sí, pero yo confío que con esta responsabilidad va a cambiar. Además, tiene a los otros que son gente seria, ¿no? Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme al descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores. ¿Qué? ¿Cómo será esto? Ahí se quedó en blanco. ¿Ese cuento no está malo? Está cómico, está en río. Ay, qué ganas tenía de verte así. ¿Qué? Si tú eres tremenda bandida, nunca viniste a ganar, no te vas a perder. Tú pensarás que es mentira mía, pero mira, el disco me lleva full. Sí, pues me lo vas a tener que dedicar, ¿oíste? Armando. ¿Qué? No, tú lo dirás jugando, pero... Nada, nada, no me hagas caso. Mi amor, ¿y hasta cuándo tú piensas quedarte aquí? No sé. Hasta que esta gente me vote. ¿Tú sabes que yo creo que tú deberías pensar eso un poquito mejor? Sí, yo no veo mal que tú te cojas un aire, pero... Aquella es tu casa y ellos son tus padres. Tu mamá no se merece que la lleves tan reciente. Yo no la veo ni vivienda, ¿verdad? Patriguel. Se va a quedar unos días porque me va a ayudar con el mamá. Porque yo voy a ir a trabajar. No, sí, eso yo lo veo perfecto. Pero él te puede ayudar viviendo su casa. Al final tú las noches estás aquí, ¿no? Sí, sí. ¿De verdad que no te quieres ir conmigo? No, mi amor, no. Quiero quedarme aquí a ayudar a Laura y Armando, que ya hace bastante tiempo estar perdido. Es verdad. Pero es que yo te extraño. Últimamente hemos estado muy distantes. ¿Necesitan Taisi? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo andamos? ¿Aquí en la luchita? Bueno, arriba, vamos, que los llevo. No, en realidad la que se va es Patricia. Yo me quedo. Bueno, pues, móntese, muchachita. Arriba. Gracias, Jesús. ¿Qué pasa, compadre? No me tiré mucho la puerta. Entonces, ¿te vas a quedar aquí por tiempo indefinido? Sí. Ahora lo que hace falta es que a Anel le guste el apartamento para que se mude lo más rápido posible. Bueno. A mí me gustó. Y si ella lo que quiere es resolver, a mí no me pareció mal. Tú lo sabes lo feliz que me hace que te vayas a quedar conmigo aquí esta noche. Porque así cuando tengas calor me empujas. Y cuando tengas frío te acurrucas. ¡Ay, qué rico! No te pregunto si puedo pasar porque ya estoy dentro. Diana. Aunque pase el tiempo y tú estés ocupada, no dejes de verme. Recuerda que tú eres como una madama para mí. Yo lo sé. Ay, la vida. Qué injusta es a veces. Ahora que yo me siento bien profesionalmente, que estoy creciendo, pierdo tu papá. Ya ustedes estaban teniendo problemas de antes. Lo de tu trabajo fue un detonante. Pero ustedes venían mal. Y aunque me duela admitirlo, mi papá es una inmadura. Yo lo adoro, pero... él no va a cambiar nunca. Eso es verdad. Pero yo me refería al matrimonio. Lo de nosotros era una fachada. Hace muchos años. Ahora mismo yo me siento tan mal porque tengo tantas contradicciones. Cuando yo me separé de Rolando, yo estaba súper enamorada de tu padre. Aquello que yo sentía era una locura. Pero hoy me lo estoy cuestionando. No, pero no te lo cuestiones. Lo que ustedes tuvieron fue muy bonito. Mientras duró. En ese tiempo, yo me sentía con derecho a elegir. Yo quería ser feliz. Ustedes los hijos, al final, también hacen su vida. Pero... ahora mismo tengo... tengo muchas contradicciones. Todo lo cuestiono. Tengo dudas. Y discúlpame por lo que te voy a decir, pero... a lo mejor yo tenía que haber conservado a mi familia y seguir con un hombre que me quiere. Tú sabes. No, ya no, discúlpame, pero... pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a enamorarse. Tengas la edad que tengas, tengas cuántos hijos tengas. Por lo menos, ahora lo veo así. Bueno, ya. Ahora tampoco vamos a hacer un psicoanálisis del amor. Háblame de Gerard. Pues te cuento que estamos conectados. ¿Por? Nos separamos. ¿Qué pasó? Es que ya no estábamos enamorados. De hecho. Yo creo que yo nunca me he enamorado. Pero te vas a enamorar. Ese día te va a llegar. Y te vas a acordar de mí. Y si no, peor para él. No sabes que se está perdiendo una muchacha buena, linda, inteligente. Bueno, Gerardo no se está perdiendo nada. Él no ha perdido el tiempo. Ya tiene novio. Si cuando yo te digo que estamos conectadas, es porque estamos conectadas. Estamos conectadas. Estamos conectadas. Gracias. Gracias, Andy. Mira. Te voy a enseñar las últimas fotos que nos hicimos. Ay, dale. Ay, dale. Te voy a entender el disco dichoso ese. Y Silvio, no paras en esta casa. Y cuando entras, te metes de frente a tu cuarto. ¿Y yo qué? Como si no existiera. Como si viviera sola. ¿Y qué tú quieres? ¿Eh? Si desde que entro por la puerta y me doy cuenta por tu saludo que estás molesta, ¿tú crees que a mí así me dan ganas de hablar contigo? Maravilloso. Eso es lo que yo me merezco. Mami, por favor. Estoy súper cansada. Y yo súper sola. Y no entiendo. Porque yo no soy tu amiga. No soy tu socia. Pero tampoco soy tu cocinera, ¿viste? Tampoco soy la que te lave, te pone todas las cositas aquí dobladitas. No soy la que te limpia el piso. Yo soy tu madre, Patricia. Y madre, es más que todo eso. Y no te voy a mentir. Si estás equivocada, te lo voy a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque eso también me toca, chica. Porque es que tú me importas. Porque te quiero. Porque no quiero que te pase nada malo. Y porque te necesito. Mami, tú sabes que yo te adoro. Pero de esta forma no vas a lograr nada. Salvo que nos distanciemos. Ay, padre. Patricia, mía. Patricia. ¿Por qué tú me mentiste con lo de las llamadas a Oriente, mija? ¿A quién te estabas llamando, Patricia? ¿Y para qué me preguntas si te sabes la respuesta? ¿Pero para qué tú tienes que llamar a tu tío, muchacha? Esa gente no sirve. Nunca se ocuparon de ti. Ni antes, ni durante, ni después que el desgraciado de tu padre se fuera y nos dejara. Esa gente no es tu familia, Patricia. ¿Para qué tú tienes que estarle llamando, mija? ¿Y tú los has dejado ser mi familia? ¿Eh? Ah, porque ahora el culpable soy yo. No, es verdad, yo no quería. Por eso me fui bien lejos. Pero ellos tampoco se ocuparon. Tampoco averiguaron nunca dónde estaba, que te hacía falta así un medio para la merienda o qué. No, era más fácil no saber. Y en esta casa todo lo hice yo. Todo. Yo solita. A los hospitales. Que los cumpleaños. Que la niña va a la escuela. Que la mochila. Que el chelo. Que la chiquita. Abajo de la lluvia. Todo. Todo. Solita y sin chistar. Piensa en eso, Patricia. Piensa en eso antes que se te ocurra otra vez. Volver a llamar a esa gente que no son tu familia, mija. ¿Ves? ¿Ves? Es que todo me lo criticas. ¿A quién llamo por teléfono? ¿Mi relación con Silvio? No, 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 no confundas. Déjame hablar. Yo sé que tú lo que quieres es lo mejor para mí. Y puede que hasta tenga razón en muchas cosas. Pero esta no es la actitud. Piénsatelo, por favor. ¿Qué más quisiera yo que fueras mi amiga? Es que yo... Es que tú eres mi chiquitica, mi amor. Tú eres lo más grande que yo tengo. Tú eres mi niñita, mi bebita. Y ya no puedo ni hablar contigo, Patricia. ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué? ¿Te doy? Esa se me quita cuando me da un bañito. ¿Y por qué no llamaste a Silvio para que te ayudara? Porque se está bañando. Ya más Silvio va a tener bastante. No te preocupes. Bueno, yo estoy practicando para acostarme y levantarme solo. Ya logro levantarme bastante bien. Ay, mi amor, no me digas eso. Igual voy a seguir entrenando. No solo lo hago por ti. Yo lo sé. Eso es algo que también tienes que repensarte. Sí. Ya, yo no soy una niña, mami. A ver, ¿por qué no te buscas una pareja? Ella no. ¿A qué viene su obra, Patricia? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque... Tú sabes que para mí los hombres están todos perdonados. Esa no es la compañía que yo necesito, mija. ¿Qué me tengo yo que enredar a estas alturas la vida con un viejo baboso? ¿Y por qué tiene que ser un viejo baboso? No. Ay, mija, porque a estas alturas todos los hombres están casados. Y los que no están casados voy a estar a saber por qué, porque eso es un problema seguro. Y los que no están casados ni sean un problema, eso se buscan muchas llamas jovencitas. A mí lo que me toca es un viejo baboso y desentado y de verdad que no estoy para eso. Ay, no puedo contigo, mami. Bueno, está bien. Una pareja no. ¿Y por qué no buscas algo que te guste? Sí, algo que te entretenga. No sé, salir con tus amigas. Es que estás muy a mi taña, mami. Mira, vamos a dejar la muela que yo estoy muy cansada. Y así me baño y me lavo la boca que yo sí no quiero ser una vieja desentada. Vas a terminar con un viejo que me toca. Y no, la planchita, un vasito de agua por la noche. No, esa no soy yo. Seguro que no. ¿Qué estás tomando? Ibuprofeno. ¿Y qué te pasa? Es que... Me duelen mucho los músculos. Los brazos, sobre todo, de mover a Armando y eso. Bueno, no te preocupes que yo te voy a ayudar. ¿Sí? Gracias. Vanessa también me dijo que me podía ayudar en los días de Franco. No se lo he dicho a nadie, pero me hace falta la ayuda. Ven acá y los amigos de Armando. Después lo los guía. No los voy a machacar con esto. Ellos ya me ayudan bastante contra él y llevarlo a la rehabilitación. Y además yo casi no paraba aquí en La Habana. La verdad. Bueno. Yo te voy a ayudar. Gracias. Me voy a dormir. Déjame. Sin... ... ... ... Nos vamos, nos vamos. Oye, ve despacio, ve despacio. Pero despacio, oíste. Evita accidente, el oso prudente. ¿A qué hora habrá llegado Ginita anoche? Que todavía no se ha levantado. Yo creo que a la misma hora que siempre. Oye, señores, ya. Yo no puedo esperar más. No puedo seguir esperando porque si no a mí lo que me va a dar es una hipoglicemia. Rigoberto, mira que tú eres gordo. Pero gordo de alma. ¿Qué es peor que estar obeso? Eh, mira quién habla. La Barbie. Bueno, yo no seré una Barbie, pero no estoy enferma de gula. Yo tampoco, chica. ¿Qué es lo que te pasa? El desayuno es la comida más importante del día. ¿Y tú sabes cómo yo estoy? Herido. ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué, chico? ¿Cuándo no? Gracioso, chico, gracioso. ¿Qué va? Ginita se está excediendo. ¿Eh? Gerardito, ¿por qué tú no vas al cuarto a ver qué le pasa, eh? Ay, no, mi mano, no. Deja que venga cuando ella quiera. Mira, que se incorpore cuando desee. Nosotros vamos a ir adelantando. A ver, a ver, a ver. Ay, mi madre, hijo de gato. Buenos días. Ay, buenos días, mi amor. Te estábamos esperando. Gina. Por favor, te demoraste mucho. Todos estamos aquí muertos de hambre. ¿Ya? No se preocupen. Coman ustedes, que yo no voy a desayunar. ¿Tú estás enferma? ¿Tú te sientes mal, mi niña? ¿Tú quieres que yo te prepare otra cosita? No, mima, gracias. Lo que pasa es que estoy haciendo dieta. Ah, ya. ¿Qué invento es ese ahora, Gina? ¿Qué invento de qué, Gerardito? Si tú sabes perfectamente que yo estoy haciendo la dieta que publicaron en Facebook. Ven acá, chica. ¿Y ahora la tecnología por qué no te deja desayunar? Ay, Pipo. Lo que pasa es que tengo que estar 16 horas seguidas en ayunas, dos veces a la semana durante un mes. ¿Ya entiendes? ¿Eh? No, 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 Ginita. Eso no es así, mi amor. Porque el desayuno es la comida más importante del día. Sí. Lo que tú tienes que hacer es desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Mima, por favor, no me mortifiques más. Que ya bastante tengo con el hambre que estoy pasando. Mi amor. Para que no te me describen, mira. Gerardito. Hola, licortero. Gerardito. Gerardito. Mijo, deja el chiste ya. Que esto de la dieta es en serio. O ustedes piensan que yo voy a hacer una bola toda la vida. No, no, misma, no. No, que no se pongan nombretes, que los nombretes se quedan. No te pongas así, mi bolita de carne. Ella es mi bolita de croquetica. Gerardito, por favor, no la mortifiques más. Gerardito, ya, hecha esa comida para que me vas a hacer llorar del hambre que tengo. Oye, compadre, deja a tu hermana tranquila, por favor. La familia se está perdiendo el sentido del humor. Por favor, vamos a relajarnos. Estamos comiendo bien. Por favor. Yo creo que eso es exceso de grasa en el cerebro. No, 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 no. ¿Quieres comer algo? De verdad que soy apuro. No, no, no. ¿Qué me querías decir? Siéntate. Dale. Siéntate. Vamos a hablarle un poco. A ver, Octavio. Lo primero es que quiero pedirte disculpas porque sé que mi papá no soportó bien contigo. Y... Yo necesito. Te imploro. Que le dejas una oportunidad. A ver, a ver, a ver, bueno, bueno. Tu papá es el mejor zapatero que yo he tenido. ¿Entonces? Pero yo no puedo volver a querer lo mismo. Esto es un negocio. Tú sabes cómo funciona. Además, la gente por el dinero no perdona. Sí, 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 eso lo tengo claro. Como también sé que tú no eres así, y yo lo único que te estoy pidiendo es que le dejas una oportunidad. No puedo, la verdad es que... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo te prometo. Yo voy a hacer que cumpla con los escarcos que tú le hagas. Yo me hago responsable de eso. A ver. Fíjate, yo no quiero ser un hijo de mala madre ni nada de eso. Pero va a tener que ser así, como tú dices. Tienes que hacerte responsable del trabajo de la colombia. No puede haber magia con eso. Que no. Sí. Gracias. Es magia. Que no, que está bien. Gracias, hermanito, gracias. Pero tomando un café. Vale, un café. Ya que estoy apurado, bro. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días. Ay, mi amor. Estás dormilona. Ya yo fui a Lagra, a la tienda, a la bodega y tú. Pero qué bien, qué bien. Venga acá, mi amor, pero por aquí pasó un tornado, ¿no? Ay, mami. Era un chiste, mi corazón. ¿Qué haces? Intentando hacerte un almuerzo, doña Esther. Ah, ¿y con qué me vas a deleitar la chef? Digo, si se puede saber. Arroz con pollo a la chorrera. Ay, qué rico. Se me hace la boca de agua. Venga acá. Tenga cuidadito, no se le queme, ¿sabes? Mami. Mami. Oscar, ¿viene? Bueno, eso depende de cómo me quede. Sabia esta hija mía. Sí, porque si no lo puedes espantar por mala cocinera. No seas mala, chica. Creo que con todo esto que tienes aquí, te va a salir una maravilla de plato. Muy bien. Cocina en la mañana y por la tarde curso de automovilismo. No crea usted, señorita, que se me ha olvidado, ¿sabes? Bueno, hay que aprender a manejar sí o sí. Ay, todo eso está muy lindo. Pero yo necesito concentración y ahora usted se va de la cocina. Chuchuchuchuchuchuchuchu, que la dueña aquí soy yo. Ay, Dios mío. Tenga cuidado, no se le queme. Ay, Esthercita. Entonces, mi amor, después que desayunemos, ¿sigues conmigo o te vas para tu casa? No, voy para la casa. Quiero hacer algunas cosas antes de que Silvio llegue. ¿Está bien? Entonces te recojo por la noche. No. Espera, yo te aviso. Acláramo una cosa. ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora? Salva, ¿por qué tú me preguntas eso si yo no te lo puedo responder ahora? Por favor. Pero si tu hijo ya lo sabe, ¿cuál es el problema? Sí, lo sabe, pero tú viste cómo se puso. Tú sabes que se fue hasta de la casa. Ay, esos son perretas para manipularte. Salva, tú sabes que yo quiero hacer mi vida contigo. Pero es que ahora mismo no puede ser, mi amor. Entiéndelo. ¿Y por qué tú no le cuentas? ¿Qué padre fue el que te dejó? Porque eso no es verdad. Ah, no. Te he explicado que el matrimonio se fue deteriorando. Y cayó por su propio peso, eso. Ay, Asunción, no quieras tapar eso con un dedo. Tú sabes muy bien que la pasión se terminó. Porque a Leonardo no le gustan las mujeres. Que sacrifiqué cosas. Hasta a mi hijo. Te lo dije. O no te lo dije. No, pero quiero disfrutar el trago. Todavía me queda de gracia. Yo no estoy hablando de eso. Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor Solo puede el amor Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor No, 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 no recorca implication No, 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 no. Gracias por ver el video